Y hoy le ha tocado el turno a las cocinas de los famosos. Yo una cosa que alucino son con los frigoríficos y las campanas de esta gente. Aquí no se lleva tanto, ¿no? Bueno, te cuento. Ya sabes que estuve en Barcelona hace poco, que Lieber y Dietrich me invitaron y está viniendo... O sea, la evolución del frigorífico de la cocina viene de Estados Unidos, ¿no? Esos frigoríficos de dos puertas que ves. A mí me encanta. Pues eso está llegando. Mira, esto es... Por ejemplo, te puedo decir que esto es un frigorífico americano porque este cajón es un congelador que es así. No son muchos cajones, es uno, ¿no? También ellos tienen mucha costumbre de dentro del frigorífico. Lieber va a sacar ahora un frigorífico que tiene dosificador de agua dentro para que esté fría y máquina de hielos. O sea, eso está viniendo aquí. Guau, yo quiero. Pero eso yo tengo claro que eso es fuera. Eso es fuera. Ya me compraré una casa más grande para meterlo, pero... Yo creo que esos frigoríficos... Por el frigorífico que es, es americano. Es americano, pero es de Sandra Bullock o de Julia Roberts. Esta actriz posee un bonito apartamento en el West Village de Nueva York y cuenta con una cocina de tamaño mediano... Habría que ver un poco... Les llevo a mi cocina alguna de estas dos. Con líneas modernas y funcionales. Resaltan los muebles con acabados de estilo acero inoxidable que combinan con los electrodomésticos. ¿Quién crees que tiene esta cocina? ¿Quién era? Yo digo Sandra Bullock. Sí, Julia Roberts no es su... Es que es como muy de campo, Julia Roberts. Yo creo que vive en un rancho y estas cosas. Sí. La solución está en los armaritos debajo de la fregadera. Espera, Gary, que te lo voy a enseñar. En los armaritos de debajo de la fregadera. ¿Uno? Julia Roberts, tío. Julia Roberts. ¿Tiene cocina de gas? No lo sé. ¿Qué te parece? Este. De Ricky Martín o de Luis Fonsi. También está ubicado en Nueva York, en la zona del Upper East Side. El apartamento de este cantante latino cuenta con una cocina de estilo minimalista en la que destaca un enorme ventanal de piso a techo por el cual entra una cantidad espectacular de luz, colores fríos y neutros, con justo lo necesario de color en los muebles inferiores, que son rojos. No me gusta nada. Yo digo Luis. ¿Cuál es de los dos más? Uy, esta me gusta. ¿Cuál es de los dos más sortera? Ricky o Luis. Ojo, pues... Pues... No sé. Es horrible. Para mí está más bueno Ricky Martín, si te sirve de pista. Pues Luis Fonsi. Mira en el horno. Me encanta. A el horno. Va, ¿eh? Ricky Martín. No me estamos dando una, tú. ¿De quién es esta cocina? ¿De Taylor Swift o de Selena Gomez? La cocina del apartamento de esta cantante en el barrio de Tribeca, o sea, también se van a buenos barrios, ¿eh? En Nueva York es de estilo muy clásico, lo que nos puede parecer curioso por el perfil muy joven de la cantante. Lo que sorprende es su tamaño muy amplio, así como su techo de madera que recuerda más al de una casa de campo que a un apartamento urbano. Pues yo te digo una cosa, que tiene una castaña de cocina a todos. Bueno, Taylor Swift o Selena Gomez, yo digo Taylor Swift. Mira en el armario superior. Taylor Swift, es que es como country. Mira, tiene dos hornos. Mira, a mí me gusta esta y la siguiente. Esta sí me gusta. Mira, eso es un frigorífico. Mira, esta está mirando al puente de Brooklyn en Nueva York. Tiene una isla sobreelegante de la que separa la sala de estar con la cocina de esta oscarizada actriz. ¿Esta cocina es de Emma Stone o de Anne Hathaway? Anne Hathaway. Anne Hathaway. Pero si nunca puedes venir a nada. La respuesta está debajo de la mesa. Se nos van a caer las marilolis. De la peluquería. Ah, pues mira, pues no. Anne Hathaway. ¿Qué te lo he dicho? ¿Esa es la de vestida de Prada? El diablo viste de Prada, sí. Pues eso es. Sí, sí. Esta ya me gusta también más, ¿eh? A ver. ¿De Lady Gaga o de Rihanna? A mí esta ya me gusta. Es que a mí no me caen bien ellas, entonces... ¿Pero por qué? ¿Qué te han hecho? No me caen bien. ¿Pero qué te han hecho? No te han hecho nada. Pero si no ha cocinado en su vida esas tías. Esas tías no tienen ni idea. A ver, déjame ver esa cocina. Para, que le tengo que enseñar a Gary. Para ser la cocina de una personalidad relativamente joven, este espacio sorprende con su estilo retro chic, que nos recuerda a las típicas casas de campo. Los tonos más oscuros con menos luz y algunos muebles de inspiración antigua rompen con lo que podríamos esperar de la cocina de una persona en sus 30s. Esta es Lady Gaga. Esa tía no sabe ni qué cocina, de qué color es su cocina. Pero es que no necesita. Porque se la compraba así. Pero es que no necesita. Fíjate. Debajo de la silla de Nerea, Lady Gaga. Es la cocina de Lady Gaga esa. Lady Gaga. A ver qué tiene la cocina. Un buen frigorífico. Todos los libros de cocina que se ha leído Lady Gaga. ¡Hala! ¡Hala, tira! Lady Gaga. Yo, o sea, tengo la pasta de esas y me cojo en el sitio de Hathaway porque tú, está comprobado que donde más tiempo se pasa es en una cocina. Tú, te viene gente a casa a cenar, ¿dónde es la primera cerveza? No, eso es verdad. ¿Dónde está la alegría? En la cocina, tío. Todo el mundo va a la cocina. Eso es.